Buenos días, buenos días, vámonos a Nicaragua. Me voy con ticabus, falta un poquito más de 15 minutos para que parta el autobús supuestamente. No me queda muy lejos de mi alojamiento en el barrio México, 13 minutos tarde aproximadamente. Estamos a un cuarto o un tercio de camino recorrido y esta es la primera parada del viaje en este restaurante Nacascolo. Hay una buena oferta para comer y tengan en cuenta que al salir de la compañía esta por la que viajo tienen que pagar 4.500 colones como impuesto de salida de Costa Rica. O sea, 9 euros y aparte en efectivo. O sea, para mí, mal. Estamos en la aduana de Costa Rica. Lo que llovió hace nada fue mucho más que esto hasta que por fin dejaron haber horas en la carretera. Ya por fin el camino fue rápido. Aquí solamente enteras el pasaporte, te lo sellan y se finí. Cabaniacos, nuevo país, señores y señores. Nicaragua cuarto en América Central tenía muchas ganas de venir a este sitio. Los trenes en la frontera no ha sido nada lento. Es verdad que veníamos solamente los del autobús y pocos más. Y bueno, ahora les contaré un poco más detalladamente cómo fue el proceso. Pero, en fin, estamos con las dos horas de Managua y para adelante. A disfrutar este país. Managua, Managua. Ya les contaré lo que me ha pasado desde que entré por la frontera. No mucho, pero interesante. Y que les puede servir. Ya en mi alojamiento, cabaniacos. Oigan, no quiero hablar muy fuerte. No voy a hacer que me escuche alguien indebido. Pero, bueno, la cuestión es que donde está Aduanas de Nicaragua, el sitio está muy moderno. Pero es verdad que por dentro está necesitado de reforma, pero qué sé yo, muros que se están cayendo. No sé si por humedad o qué onda. Pero le hacen falta esos retoques, ¿no? Sin embargo, no, no. Está moderno, ¿no? Rápido. O sea, éramos pocos. Éramos alentos del autobús. Por suerte. Yo había visto un video de un youtuber español mochilero. Que creo que tardó dos horas. Y nada. O sea, qué sé yo. Que me enseñaran los sellos y pasar después la mochila por Radio SX y salir ya directamente para el autobús. Igual fueron diez minutos. O sea, que bien, bien. Apenas sales rumbo al país. O sea, me explico mal. Apenas agarras carretera, el paisaje es inmejorable. Porque tienes el lago de Nicaragua, que es gigante, y los dos volcanes de la isla de MTP. Bellísimo. Espectacular. Algo que llamó mucho mi atención es que hay eólicas. Coño. Eso te habla de una modernidad de este país. Y bueno, no me deja de amar la atención que dentro de adoras en Nicaragua sí está la bandera del país. Pero también la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Coño, eso para mí es muy fuerte. Es como si en España el PSOE pusiera su bandera por medio país. Pero bueno, Managua, de momento bonito, bonito. Yo estoy muy feliz de estar aquí. En este país, taxis y precios. Aún llevo poco tiempo, pero bueno, hay taxis compartidos y privados por lo visto. Yo me subí en un privado y le ofrecí seis dólares al conductor. Bueno, estoy bastante corto de efectivo. Es una realidad. De tarjeta no, por supuesto. Y nada, o sea, le dije desde el principio. Tengo seis dólares. A ver si me puedes dejar en tal lugar que es por los robles, que es donde me estoy quedando. Chulo, por cierto, ya les mostraré mañana. Y el tipo me decía. No, es que es un servicio privado. Es de expreso. Yo ya sabía por dónde quería llegar, obviamente, el tipo. Entonces, al final, le digo. Mira, es lo que te puedo dar. No quiero perder tu tiempo. O sea, quiero que lleguemos a un acuerdo los dos. Y al final, bueno, pues nada. El tipo me dejó de vuelta a la terminal de Tikabuz. Y bueno, preguntando y tal a las más taxisas que habían, logré encontrar uno que me llevaba por seis dólares a donde me estoy quedando. Y mi conductor ya había parqueado. Sin embargo, yo le pregunté justo un poco antes de que lo hiciera. Como, oye, si no se puede, si no encuentro nada, déjame frente a un cajero y saco plata y no sé qué. Pero claro, yo ya había escuchado lo de, te llevo, te llevo, no sé qué. Y entonces, no, o sea, el tipo obviamente dijo. No, 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 le dejó de frente a un cajero. Y yo, no, o sea. Y el conductor se enojó. Se enojó conmigo. Me pela la verga, obviamente. Y nada, me bajé de ese taxi. Complicado porque solo se podía abrir desde fuera. O sea, el tipo abrió su puerta y me dejó solo en su taxi. De lo enojado que estaba. Y bueno, luego nada, me subieron un taxi compartido. Las distancias en Managua sí que son más largas de las que yo creía. Entonces, nada, al final le terminé dando 7 dólares al nuevo conductor. Porque es que yo en internet he leído que aquí los taxis cuestan 6 euros. Me toca averiguar si compartidos o privados, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estoy aquí ya. Y bueno, voy a cenar porque estaba bastante flojo el estómago. Sigo estando flojo, ¿eh? Pero estoy vacío por dentro un poco. Así que veremos qué tal la comida por aquí. Ya les contaré. Por cierto, que este país debe ser muy interesante políticamente hablando para conocerlo. Esto sí lo quería comentar porque no deja de ser bastante curioso. Más o menos cerca de la terminal de buses donde me quedé un montón de policías. Es como en un radio de 3 cuadras porque por ahí cerca vive Ortega. Es lo que dijo el conductor del autobús. Este es el barrio donde me estoy quedando ahorita. De noche, hace fresco, ¿eh? Yo creo que porque debí entrar algún frente o algo que la temperatura máxima de hoy fueron 26 grados. Me encuentro en Quesillos El Pipe. Me pedí un plato de 170 córdobas más una fanta. Ya luego les muestro cómo viene, si está bueno y qué tan caro me resulta al final. El quesillo con su buena fanta, la americana, qué rico. Y el picantito. De vuelta al alojamiento y el quesillo no es todo mal, ni un 7. Eso sí, me llenó porque solo me pude comer la mitad hasta bañar a cabañacos a descubrir Managua y no sé qué más. Entonces, plato más bebida me costaron 6 con algo dólares. Peso normal, se agradece que después de tantos días no te atraquen. Buenos días, buenos días cabañacos desde la ciudad de Managua. Nuevo día, hoy es mi cumpleaños, por cierto. Segunda vez que la paso solo. Estamos dirigiéndonos a desayunar, porque por supuesto que hace hambre. Y bueno, por suerte estamos en una calle cerca a otra, con muchísimos restaurantes. Así que fijo encontramos algo. El día de hoy promete, se puede decir que pude descansar un poco. No va a ser un día tan, tan, tan intenso como los anteriores. Así que, bueno, evidentemente queremos ver lo máximo que podamos a este país. Porque total, nos vamos mañana al mediodía. Pero bueno, plan de hoy en principio. Ver Managua y Granada. Estoy en un barrio muy residencial. De vez en cuando te encuentras, coño, casas que están bastante bien. En cierto modo me recuerda a Asunción, ¿sabían? Solo que Asunción está un poco más cuidado. Los que han estado en Asunción no me pueden negar que esto podría ser perfectamente. Estaba sin rumbo, pero tuve que activar los datos. Que por cierto, me los compré por una aplicación que se llama Airaloc. Primera vez que lo intento por un medio así. Creo que era un giga por ocho dólares con algo. A ver cuánto me resiste. Acabo de entrar a un sitio muy bonito. Eso son un poco los precios por si quieren chequear. Tiene también como su carta de bebidas. Ahorita veremos qué tal. Y aquí el plato. Pintaza la verdad. Con su respectivo chocolate. Siete euritos. Incluyendo la propina. Bueno, está carito, pero el desayuno estaba muy bueno. Y el lugar está lindo. Por cierto, que la propina es obligatoria tanto aquí como en Costa Rica. Dato curioso, anótenlo cuando vayan a estos países. Vine hasta este supermercado que se llama La Unión. Que por lo visto es de los más conocidos de aquí. Porque necesito sacar efectivo. Esta es la pasada de las victorias o la victoria, no sé. Pero es un punto muy concurrido en auto. Pasó un momento de enseñar al supermercado antes de que me echen. Está bueno, me gusta, me gusta. Muy latinoamericano. De las zonas que más me gustan de los superes, el pasillo de los cereales. Vamos a ver qué tan diferente es lo que vamos a encontrar acá con Europa. O con Guate, que hicimos ya un video el año pasado. Sucaritas, cinnamon toast, crunch. Nesquik es igual. Lucky Chance no hay en Europa. Punto muy a favor de aquí. Hay Cheerios que en España no recuerdo haber visto, sinceramente. Y tienes los típicos cornflakes de la marca Nesple. Que yo creo que en España tampoco hay, honestamente. Qué rico, Triks. Sucaritas de chocolate y cookie crisp. Qué rico también. Bien, 127 córdobas y 135. Otro pasillo que me encanta, el de las papas fritas. Hay takis, hay chetos. Hay doritos nicaragüenses. Eso me alegra. En Costa Rica no me nunca. Igual hay, pero no vi. Voy a repito. Hay ranchitas igual que en Costa Rica. Esta marca creo que es centroamericana y está buena. Es una buena alternativa respecto a doritos. Y siento que hay también mucho producto, no sé si local o regional. Y bueno, pues tienes las típicas Pringles. Estas no faltan en ningún país latino. 13 córdobas que son 0,33 euros. Me costó esta botella de medio litro. Guau, qué maravilla. Fantástico. Me encuentro en Altamira. Aquí un semáforo. Y bueno, a la izquierda la que está bastante caótico. ¿Por qué estoy aquí? Chicos, ven lo que está al fondo. Ven a Erling Haaland. Ven a Messi. Ajá. Voy a esta tienda de fútbol a contarme una cosita. Todo único. Punto en contra de Managua es que hay veces que los desagües están desbordados. Y un montón de moscas. No sé por qué. Un montón de bichos, tío. Que se meten de repente ahí. Me dio tu cara. Se paran. También por las piernas. Yo esto no lo entiendo. ¿Qué quieren que les diga? O sea, en esta calle, que es bastante residencial, 45 kilómetros por hora de límite de velocidad. O sea, igual que en la carretera que va desde la frontera hasta Managua. What the fuck? Bueno, amigos, esto fue todo por el primer video de Managua. Además, evidentemente, en el segundo, que va a venir después del de Granada, vamos a mostrar lo más turístico y lo político. Ojo, esto va a estar bien interesante. Chicos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video con sus amigos o familiares para que así pueda tener más apoyo. Les dejo mis redes sociales en la descripción. Como siempre, aparezco en Instagram como arroba viajandoconcavas y en Facebook como viajandoconcavas, pero por separado. Sin más, cabañaco, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!